Continúa la carrera contra reloj de los equipos de socorro para rescatar a las personas aún atrapadas bajo los escombros en Marruecos, con el saldo de las víctimas del terremoto que ha llegado a casi 3.000, mientras más de 5.500 son los heridos. Las esperanzas de encontrar sobrevivientes es cada día más baja. Las zonas impactadas son muy remotas, difíciles de alcanzar, pero hasta ahora Marruecos ha aceptado la ayuda internacional solo de cuatro países, España, Gran Bretaña, Catar y los Emiratos Árabes, diciendo no a todos los demás, incluso Estados Unidos. USAID ha estado conversando con ellos sobre qué asistencia podemos brindarles. Todavía tenemos que recibir una solicitud oficial, pero estamos listos para brindar toda la asistencia que podamos cuando recibamos esa solicitud. El rechazo generó polémicas y hay razones también políticas con algunos países, en particular Francia, que colonizó Marruecos. El periodista marroquí Amine Lamri atribuye la decisión a un deseo muy pragmático de evitar caos en los rescates y en la asistencia, como ocurrió en sismos anteriores. Hay que bien estudiar la situación logísticamente también, porque no se puede ir con 30 helicópteros si no tienes ni un puesto ni un lugar para poder aterrizar. Entonces, lo que Marruecos dice off the record es, bueno, necesitamos esta ayuda, pero no la necesitamos ahora mismo. Puede que habremos necesidad de reconstrucción, por ejemplo. Entretanto, expertos explican que este terremoto fue tan mortal porque golpeó una zona de Marruecos no acostumbrada a estos fenómenos y con habitaciones completamente improvisadas. Y son edificios de fábrica de ladrillo, la mayoría. Incluso los tienes de fábrica de ladrillo de varias plantas. Ese tipo de edificio es un edificio que, si no está correctamente armado y detallado, es un edificio muy frágil y que no resiste el sismo. Según expertos, este terremoto fue tan masivo que era imposible estar preparados. Al mismo tiempo, las ayudas serán necesarias más adelante, cuando se empezará la reconstrucción de las zonas afectadas, dicen las autoridades. Jacopo Luzzi, Voz de América.